Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Eva07 y estamos con el desafío de llevar la caja de materia refinada a cantera cinética. Vamos con la información de este vídeo. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, Crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Continuando con la información de este vídeo, está bastante sencillo. Vamos a ir a, bueno, lo único malo es que tenemos que ir a un solo lugar en específico que se trata de este sitio en cantera cinética, ¿ok? Justamente aquí. Entonces, simplemente vamos al lugar, déjenme que me acerque. Y por ejemplo, si están desde aquí de la montaña, lo que tenemos que hacer es bajar, ¿ok? Por esta cinta. Bajamos sin ningún problema y por aquí vamos a tener, mira, aquí está. De hecho nos sale como, sí, como un holograma, una silueta donde tendríamos que colocar esta caja. Y luego de colocarla ya completaríamos la misión sin ningún problema. Así que espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Y recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código EIVAX y nos vemos en la próxima. Chau, chau.